Estas son las 10 señales de que tu pareja no te ama y no le importas. Si has sentido últimamente que algo no está bien, que las cosas han cambiado y que las palabras y acciones de esa persona especial no son lo que solían ser, este video es para ti. Hoy vamos a compartirte 10 señales muy reveladoras que indican que tu pareja realmente no siente amor ni compromiso hacia ti. No solo te llevaremos a descubrir patrones y actitudes que, a menudo, preferimos ignorar, sino que también te brindaremos herramientas y ejemplos prácticos para que al terminar este video, sepas distinguir con claridad cuando alguien realmente no valora tu presencia en su vida. Muy buenas noches a todos los que nos ven desde distintas partes de Latinoamérica y el mundo. A todos nuestros amigos de México, Colombia, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y, por supuesto, al resto de nuestros hermanos latinos, bienvenidos. Hoy nos acompaña la calma de la noche para reflexionar juntos sobre esas señales que, aunque dolorosas, pueden abrirnos los ojos y darnos claridad sobre nuestras relaciones. Así que prepárate para un análisis profundo y revelador, porque esta noche vamos a aprender algo importante que podría cambiar tu forma de ver el amor. A lo largo del video, exploraremos estas señales con el respaldo de estudios y reflexiones de reconocidos psicólogos y pensadores contemporáneos. No solo recibirás información valiosa, sino que también podrás entender los motivos detrás de cada señal, comprender por qué algunas personas actúan de cierta forma y descubrir cómo estos conocimientos pueden ayudarte a evitar el dolor en tus relaciones personales. Este será un espacio para cuestionar lo que damos por hecho y comenzar a ver las cosas desde una perspectiva más clara y sensata. Además, al final del video, conocerás una historia conmovedora donde nuestro protagonista descubrirá, a través de sus experiencias, esas mismas señales y aprenderá a poner límites y a sanar. Con su historia, verás que reconocer la falta de amor y cuidado puede ser el primer paso hacia el crecimiento personal y la paz interior. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque esta noche te llevarás herramientas valiosas que te ayudarán a identificar cuando alguien no te ama y cómo puedes protegerte emocionalmente. Prepárate para escuchar, reflexionar y, si sientes que es necesario, compartir con alguien más este mensaje. Dale a ese botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho, porque este viaje apenas comienza y juntos vamos a aprender a identificar las señales del desamor. Señal 1. Cuidado si tu pareja dice alguna de estas frases sobre las parejas de otras personas. Cuando tu pareja hace comentarios despectivos sobre las relaciones de los demás, como Elena se ha casado con un tipo bajito y feito, pero vamos, peor es nada o ni modo, a Jorge le tocó bailar con la más fea. Pero es mejor eso a estar solo. Esto puede revelar mucho sobre su perspectiva de las relaciones. Este tipo de observaciones parece, a primera vista, solo un juicio superficial sobre las parejas de otras personas. Sin embargo, en el fondo, podría ser una señal de que tu pareja también proyecta estos valores en su propia relación contigo. Es una manera indirecta de decir que, en realidad, está contigo por conveniencia o porque es mejor que nada. Para Segment Froel, el inconsciente revela pensamientos y sentimientos reprimidos que se filtran en comentarios y acciones que parecen insignificantes. En este caso, comentarios como estos son como pequeñas ventanas al subconsciente de tu pareja. Lo que dicen sobre otros puede reflejar sus propios pensamientos sobre su relación actual y, si tú has notado que estos comentarios son frecuentes, podría ser una bandera roja sobre cómo te percibe en su vida. Esta forma de hablar también podría indicar que tu pareja prioriza la apariencia y superficialidad sobre la conexión emocional y el respeto. El hecho de que se permita criticar de esta manera revela una falta de empatía hacia los demás y posiblemente hacia ti. Al final, estos comentarios son una forma sutil de expresar que para él o ella, el valor de una persona en una relación está determinado más por conveniencia y apariencia que por amor genuino. Si has escuchado este tipo de frases, reflexiona sobre la frecuencia y el tono en el que se expresan. ¿Es algo que surge casualmente o es una tendencia constante? La diferencia es importante, ya que podría ser una señal de que, en su mente, tú podrías ser el peor es nada en su vida. Esto, por supuesto, afecta profundamente la manera en que te ve y te trata. En una relación donde realmente existe aprecio, los comentarios sobre los demás suelen ser empáticos y respetuosos. Las personas que aman a sus parejas tienden a valorar las relaciones de los demás de manera similar y los comentarios positivos suelen reflejar esa seguridad y respeto. Así que si estos comentarios negativos aparecen con frecuencia, es momento de evaluar si estás siendo valorado de la forma en que mereces. Señal 2. Falta de un concepto de nosotros y predominio del yo. Cuando en una relación hay un compromiso mutuo, naturalmente se empieza a construir un sentido de colectividad y de nosotros. Sin embargo, si tu pareja rara vez incluye tu bienestar en sus decisiones y solo se refiere a mi casa, mis planes o mi futuro, esta es una señal de que no considera la relación como un proyecto de vida compartido. Aunque celebrar la individualidad es importante, este enfoque exclusivo en uno mismo y el constante yo, yo y yo refleja una desconexión emocional y una falta de compromiso. Para Carl Rogers, el concepto de empatía y autenticidad es esencial en una relación saludable. Cuando uno de los miembros no tiene en cuenta las necesidades y deseos de su pareja, significa que no existe una verdadera conexión empática. Esta falta de nosotros se convierte en un obstáculo para construir un vínculo sólido. El que solo una persona se beneficie de la relación a nivel emocional y práctico es una señal de una desconexión seria y de que la relación puede estar a punto de fracasar en cualquier momento. El yo-yismo, como algunos lo llaman, no es simplemente un rasgo de individualismo, es un indicio de que esta persona no visualiza un futuro en pareja. Sus planes y sueños no te incluyen y esto se traduce en una falta de visión compartida. Sin un sentido de colectividad, el vínculo es frágil, pues uno de los dos sigue actuando como si estuviera soltero y sigue priorizando su bienestar por encima de la relación. Quizás observes esto en los pequeños detalles, como cuando evita incluirte en fotos o eventos importantes o cuando toma decisiones sin consultarte. Este tipo de comportamiento es una de las formas en que la mente inconsciente manifiesta que, para esa persona, la relación no tiene el peso necesario como para involucrarte en su vida de manera significativa. Es importante que evalúes cómo te sientes cuando notas esta falta de nosotros. Señal 3. Eres excesivamente condescendiente con tu pareja y justificas sus acciones. La condescendencia en una relación puede parecer, en un inicio, un acto de paciencia o comprensión, pero si constantemente estás justificando acciones que te lastiman o te faltan el respeto, hay un desequilibrio importante. Frases como es que no lo entiendes, él no es así o está pasando por un mal momento son excusas que hacen que pierdas tu propio valor en la relación, posicionándote como un proveedor de servicios emocionales para satisfacer a tu pareja sin que recibas nada a cambio. Esta actitud de autosacrificio es vista por el psicólogo Albert Bandura como una manifestación de lo que él llama autoeficacia negativa, donde las personas sacrifican su propio bienestar creyendo que es lo necesario para mantener la paz en la relación. Cuando te convences de que es tu deber satisfacer las necesidades emocionales de tu pareja, sin importar el impacto que tiene en ti, estás limitando tus propios derechos y deseos. Esto puede crear un patrón de abuso emocional en donde tú estás dispuesto a hacer todo por la otra persona, mientras que él o ella no corresponde a tu entrega. Esta relación clientelar se traduce en que tú eres el proveedor constante y tu pareja, el cliente. En vez de una relación equilibrada, terminas poniendo excusas y justificando comportamientos dañinos, incluso cuando sabes en el fondo que no es justo. Esta falta de reciprocidad es una señal de que tu pareja podría no tenerte en la misma estima y, en su lugar, está aprovechándose de tu comprensión y empatía. Reflexión así, en algún punto, justificas comportamientos que en una relación sana jamás tolerarías. Esto podría incluir perdonar infidelidades, aceptar maltratos verbales o justificar comportamientos que claramente te afectan negativamente. La condescendencia extrema en una relación es un indicio de que la otra persona no te valora, y no ver este problema a tiempo puede hacer que tú mismo te desvalorices aún más. Establecer límites y dejar de justificar comportamientos dañinos es fundamental para recuperar tu sentido de identidad y autoestima. No eres un proveedor de servicios, eres una persona con necesidades emocionales legítimas, y si tu pareja no las respeta, es una señal clara de que el amor genuino podría no estar presente. Señal 4. Minimiza tus logros y sueños. Cuando una pareja minimiza tus logros o sueños, o incluso se burla de tus metas, esto puede ser una señal de que no siente admiración ni apoyo genuino hacia ti. Frases como eso no es tan importante o no creo que llegues tan lejos muestran una falta de empatía y apoyo emocional. En cambio, un compañero que realmente te ama se siente orgulloso de tus logros y se convierte en tu mayor apoyo. Según Alfred Adler, este tipo de comentarios pueden venir de un complejo de inferioridad que hace que la persona proyecte sus propias inseguridades en el otro. Cuando tu pareja no celebra tus éxitos, puede estar reflejando su propio temor al fracaso, o una visión competitiva donde tus éxitos resaltan sus propias carencias. En lugar de ser una relación de apoyo, se convierte en una dinámica donde se minimizan tus metas, tal vez por envidia o por temor a quedar por debajo. Cuando alguien realmente ama a su pareja, siente un interés genuino en verla crecer y alcanzar sus sueños. Alguien que minimiza tus logros puede estar indicando que no le importa tu desarrollo personal, o peor aún, que quiere sabotearlo para sentirse más cómodo en su propio espacio emocional. Esta es una clara señal de que esta persona no comparte una visión de futuro contigo. Si notas que constantemente omites hablar sobre tus logros o que minimizas tus éxitos para no hacer sentir incómoda a tu pareja, es momento de analizar por qué te sientes de esa manera. Esta dinámica, que parece sutil, puede tener un impacto emocional significativo a largo plazo, afectando tu autoestima y tu percepción de lo que mereces en una relación. Recuerda que en una relación sana, ambos se motivan y apoyan mutuamente. Tu pareja debería ser tu mayor fan y tu mayor respaldo, no alguien que busca opacar tus éxitos. Si no puedes contar con su apoyo, puede ser una señal de que el amor y el respeto necesarios no están presentes. Señal 5. Inconsistencia en el compromiso y promesas vacías. Una de las señales más claras de que tu pareja no te ama realmente es la falta de consistencia en su compromiso. Tal vez te promete que hará cambios o que tomará decisiones importantes por el bien de la relación, pero al final siempre encuentra excusas para no cumplir. Esta inconsistencia revela una falta de interés genuino en construir un futuro contigo, dejándote constantemente en un estado de incertidumbre. El psicólogo R. Carrickson habla de la importancia de la confianza en una relación. Cuando uno de los miembros no cumple sus promesas, se genera una erosión de la confianza que afecta toda la base de la relación. Las promesas vacías son una forma de manipulación emocional que mantiene a la otra persona en la expectativa, sin realmente tener la intención de hacer cambios. Es una forma de control y una clara señal de que, en realidad, no existe un amor comprometido. Cada vez que esta persona incumple sus promesas, te deja esperando y esperando. Esta conducta de mantenerte en la cuerda floja no solo es injusta, sino que también es emocionalmente desgastante. Con el tiempo, esta dinámica genera una relación llena de frustración y decepción, donde tú eres quien sigue apostando a un cambio que nunca llega. Evalúa las veces que tu pareja te ha prometido cambios importantes, como comprometerse más, dar un paso en la relación o dejar ciertos comportamientos. Si cada promesa ha sido una excusa, esto podría ser una señal clara de que no tiene intenciones reales de un compromiso a largo plazo. Recuerda que una relación basada en la confianza y el amor no necesita promesas vacías, en cambio, se sustenta en acciones concretas que demuestran el compromiso de ambas partes. Antes de adentrarnos en las siguientes señales, queremos compartir un aporte fundamental de Gary Chapman, autor de los cinco lenguajes del amor. Este importante concepto redefine nuestra comprensión de cómo el amor genuino se comunica y se recibe en una relación. Chapman identifica cinco maneras en que las personas expresan y perciben el amor, palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. A través de estos lenguajes, Chapman explica que cada persona tiene una forma particular de dar y recibir amor y que entender y hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja es clave para fortalecer cualquier relación. No habíamos anticipado esta joya en la introducción del video porque queríamos sorprenderte con este conocimiento valioso. Saber identificar el lenguaje del amor en la pareja es esencial para distinguir entre un amor sincero y uno que simplemente no existe. Cuando una relación se basa en expresiones reales y congruentes de amor, esos cinco lenguajes se manifiestan naturalmente. Así que, mientras repasamos las señales de desamor, te invitamos a reflexionar sobre el lenguaje de amor en tu relación y a observar si realmente existen esas manifestaciones de afecto y cuidado, porque el amor genuino, como dice Chapman, se expresa en actos, palabras y tiempo compartido. ¿Dónde aprendemos a disculparnos? Normalmente, de nuestros padres. El pequeño Johnny empuja a su hermana Mary por las escaleras y su madre dice, Johnny, no le hagas eso a tu hermana. Ve a decirle que lo sientes. Así que el pequeño Johnny dice, lo siento. Aunque no lo sienta, dice, lo siento. Ahora tiene treinta. Está casado. Ofende a su esposa. ¿Y qué va a decir? Lo siento. Aprendió de su madre o padre cómo disculparse. Algunos aprenden a no disculparse de sus padres. Nuestra investigación mostró que el diez por ciento casi nunca se disculpa. Y la mayoría son hombres. Algunos se lo enseñaron sus padres directamente. Sus padres les decían, los hombres de verdad no se disculpan. ¿Y saben de dónde sacó eso su padre? De John Wayne, ese gran teólogo. Los hombres de verdad no se disculpan. A otros nuestros padres no nos lo dijeron. Pero no teníamos un modelo de disculpa. Nunca oímos a nuestros padres disculparse. Recuerdo de niño con ocho o nueve años, sentado atrás del coche, mi padre conducía y mi madre iba a su lado. Y en el viaje, iniciaban una conversación y mi padre se enojaba con mi madre, hablándole fuerte y duramente. Y yo, de niño en el asiento trasero, me sentía mal porque de las dos personas más importantes en mi vida, una le hablaba a la otra de manera muy dura. Mi madre nunca respondía. Supongo que aprendió que si respondía, la situación empeoraría. Así que mi madre se quedaba callada. Luego mi padre se calmaba y seguíamos el viaje en silencio. Nunca oía a mi padre pedir perdón a mi madre. No digo que no lo hiciera. Quizás lo hacía en privado. Así que llegué a mi matrimonio sin un modelo de cómo pedir disculpas. Algunos debemos empezar de cero, pero la mayoría aprendemos a disculparnos de nuestros padres. Cuando alguien viene a disculparse contigo o conmigo, la duda que nos ronda es, ¿son sinceros? Si lo son, solemos estar dispuestos a perdonar. Pero si los juzgamos insinceros, nos cuesta perdonar. Pero aquí está parte del problema. Tuvimos padres distintos que nos enseñaron a disculparnos. La doctora Jennifer Thomas y yo investigamos cómo la gente se disculpa. Hicimos dos preguntas a miles de personas en el país. Al disculparte, ¿qué sueles decir o hacer? Pregunta número dos. Cuando alguien se disculpa, ¿qué sueles decir o hacer? O al disculparte, ¿qué sueles decir o hacer? Sus respuestas cayeron en cinco categorías. Te aseguro que no buscábamos cinco. Me gusta cinco, pero no lo buscábamos. Pero fueron cinco. Y todas ilustradas en la Biblia. Quiero compartirlos con ustedes. Les sugiero anotarlos o ir a la oficina del capellán por una copia del libro. ¿De acuerdo? Expresar arrepentimiento. Número uno. Expresar arrepentimiento. A menudo con las palabras, lo siento. Pero por favor, nunca uses esas dos palabras solas. Diles de qué te arrepientes. Lo siento por haber levantado la voz y gritarte. Lamento haber llegado tarde y que nos perdiéramos el programa. Sé que tenías muchas ganas de ir. Diles de qué te arrepientes. Si solo dices, lo siento, la otra persona podría pensar, sí, lo eres. ¿Hay algo más que quieras decir? Lo toman como un informe de tu carácter. Tú crees que fue una disculpa. Lo siento. Di de qué te arrepientes y nunca agregues la palabra, pero. Lamento haber perdido los estribos, pero si no hubieras, entonces yo no habría... Y ahora ya no te estás disculpando. Ahora los estás culpando por tu mal comportamiento. Escuchemos estas palabras en Lucas capítulo 15, versículo 21. Lo llamamos el hijo pródigo, hablando con su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Percibes el arrepentimiento en esas palabras? Esta es una disculpa emotiva. Intentas decirle, me siento mal por lo que hice. Me duele haber dañado nuestra relación. Salmo 51, verso 17. Un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, tú no lo despreciarás. Verás, Dios conoce nuestros corazones. Si venimos a Dios arrepentidos, Él está dispuesto a perdonarnos. Así intentamos comunicar a la otra persona un corazón roto. Me duele haber dañado nuestra relación. Lo siento, expresando arrepentimiento. Otro lenguaje de disculpa es aceptar responsabilidad. Me equivoqué. No debía hacer eso. No hay excusa para ello. Algunos batallan para decir, me equivoqué. Hace años, menos espiritual, le dije a mi esposa, Caroline, ¿mi maletín? Y ella dijo, Gary, no he visto tu maletín. Le dije, pues estaba allí, junto al armario. Debes haberlo movido tú. Y ella repitió, no he visto tu maletín. Le dije, Caroline, sé dónde estaba. ¿Quién más lo habría movido? Es decir, no hay nadie más aquí. ¿Quién más podría haberlo tocado? Seguimos así varias veces más. Cada vez me enfadaba más y más. Le gritaba a mi esposa, ¿pueden creerlo de mí? Bueno, era amable con los niños. Los llevé al cole, que tengan buen día, y tal. Pero al dejar a los niños, volví a enfadarme con mi mujer mientras iba a la iglesia pensando, ¿cómo me casé con alguien tan despistada? Esta vez ha perdido mi maletín. Ni sé a quién voy a ver hoy. Mi agenda está en el maletín. No sé qué voy a hacer hoy. Al llegar, no entré por donde los asistentes. Entré por la puerta trasera a mi oficina. Cuando pecas, no quieres ver a nadie. Quieres esconderte como Adán y Eva, esperando que Dios no te vea. Entré por la puerta trasera a mi oficina. Y entré a mi oficina, y ahí estaba mi maletín. Ahora tengo una opción. Puedo pensar. No le diré que estaba aquí afuera. O podría practicar lo que predico. Si hubiera elegido lo primero, no lo usaría de ejemplo. Señal 6. No le interesa hacer concesiones ni llegar a acuerdos, y el perdón no forma parte de su comportamiento. Una de las señales más evidentes de que el amor ha desaparecido es la ausencia de interés en la reconciliación, en el perdón y en la reparación de las heridas causadas. En una relación sana, los daños, pequeños o grandes, se convierten en momentos que, aunque dolorosos, fortalecen el vínculo a través del perdón y la sanación. Sin embargo, cuando una de las partes ha dejado de amar, el deseo de resarcir el daño se evapora, reemplazado por la indiferencia. Las palabras lo siento o perdóname simplemente desaparecen del lenguaje de la relación, y cualquier intento de reconciliación es descartado sin esfuerzo ni interés. Gary Chapman destaca que una relación amorosa y verdadera se sustenta en el perdón y en la disposición de sanar las heridas que inevitablemente ocurren. En una relación donde no se ama, sin embargo, no existe esta disposición de resarcimiento, los errores no se reconocen ni se abordan, y cualquier daño queda como una cicatriz abierta. Esta indiferencia hacia el daño mutuo indica una falta de responsabilidad afectiva. Carl Rogers, psicólogo humanista, explica que la autenticidad y el respeto mutuo son el núcleo de una relación genuina. Cuando la persona no busca reparar los daños, es claro que no tiene un compromiso emocional ni interés en el bienestar de la otra persona. En esta dinámica, se observa una actitud de no me importa que hace evidente que la relación ya no es una prioridad. Este desinterés se traduce en una indiferencia hacia los sentimientos y necesidades de la otra persona, creando un abismo entre ambos. La disposición para mitigar el daño o el dolor deja de existir, y este es uno de los indicios más dolorosos de que el amor ha desaparecido. Cada vez que un conflicto queda sin resolver, se acumula una distancia emocional cada vez mayor. Esta falta de perdón y de disposición a resolver problemas pequeños o grandes convierte la relación en un terreno áspero y difícil de transitar. La indiferencia es uno de los peores signos de desamor, pues, como explicaba el psicólogo Vector Frankl, el ser humano encuentra sentido en el amor y cuando una relación se torna indiferente, ese sentido se pierde. Sin voluntad para pedir perdón o para reparar el daño, no hay manera de que el vínculo evolucione o se fortalezca. Finalmente, este comportamiento tiene efectos profundos en la pareja, ya que la indiferencia ante el dolor mutuo y la falta de perdón se convierte en un ingrediente tóxico que acelera el deterioro de la relación. Sin un interés genuino por sanar las heridas y pedir disculpas, el amor verdadero se desvanece, y lo que queda es sólo una relación superficial destinada a terminar. Señal 7. Indiferencia hacia el proyecto de vida del otro. La indiferencia hacia el proyecto de vida del otro es una señal sutil pero devastadora de desamor. Cuando a una persona le da igual lo que su pareja desea, lo que sueña o las metas que anhela alcanzar, se vuelve claro que no tiene interés en su crecimiento personal ni en su bienestar. Este tipo de indiferencia se muestra en comentarios o gestos como haz lo que quieras o una falta de curiosidad por saber cómo le fue en el día, si cumplió sus objetivos o si logró algo importante. En este contexto, el desinterés va más allá de la falta de empatía, se convierte en una actitud que menosprecia los logros y ambiciones de la pareja. La psicología cognitiva y el estudio de las relaciones humanas, como señala el psicólogo Albert Bandura, subrayan la importancia de una implicación emocional en el proyecto de vida del otro. Sin esta conexión, el vínculo se torna débil y carente de propósito. Cuando alguien ama, quiere ver a su pareja prosperar y alcanzar sus sueños. Pero cuando no existe ese amor, el futuro de la otra persona se percibe tan insignificante como la cucaracha que pisó en la mañana y este es uno de los mayores síntomas de desinterés afectivo. Las personas enamoradas muestran, a través de pequeños detalles, un compromiso genuino en el éxito y bienestar del otro. La indiferencia hacia el otro puede exteriorizarse de muchas maneras, falta de comunicación, ausencia de apoyo y un completo desapego emocional. La psicóloga Maré Ensworth, conocida por su teoría del apego, explicaba que en las relaciones afectivas sanas se crean bases seguras donde cada persona encuentra apoyo para desarrollarse. Cuando la pareja se muestra indiferente, sin brindar apoyo ni interés, la otra persona se siente emocionalmente desamparada y sola. Incluso la falta de celos benignos puede ser una señal de esta indiferencia. Un cierto grado de celos saludables puede reflejar un interés por la pareja, sin embargo, la indiferencia total, donde la pareja no pregunta ni se preocupa por la vida del otro, muestra una desconexión absoluta. Así, cuando ya no hay interés en el proyecto de vida del otro, la relación queda a la deriva, sin un propósito que los una o una visión compartida del futuro. Es vital que en una relación sana ambos miembros muestren curiosidad y apoyo por los sueños y metas del otro. Sin esto, la relación pierde sentido y lo que antes era amor se convierte en simple coexistencia. La falta de conexión en el proyecto de vida del otro es un indicio de que el amor y el respeto han desaparecido y que lo que queda es solo una relación vacía. Señal 8. Ausencia de celos benignos y aparición de celos enfermizos Los celos pueden surgir en cualquier relación, pero existe una diferencia importante entre los celos benignos y los celos enfermizos. Los celos benignos son una señal de apego y afecto moderado que, en su justa medida, pueden incluso fortalecer el vínculo, pues reflejan que la otra persona valora y teme perder la relación. Sin embargo, cuando los celos son enfermizos, estos no reflejan amor, sino una necesidad de control y una profunda inseguridad. Los celos enfermizos suelen estar acompañados de intentos de control, manipulación y, en muchos casos, una proyección de las propias inseguridades y comportamientos. El psicólogo John Bowlby, conocido por su teoría del apego, señalaba que los patrones de apego en la infancia pueden influir en la manera en que las personas gestionan la inseguridad y el temor al abandono en la adultez. Si tu pareja manifiesta celos enfermizos, podría ser un reflejo de su propio miedo a perder el control, una necesidad de asegurar su poder en la relación o incluso una proyección de sus propios comportamientos. Cuando alguien es infiel o falta a su palabra, a menudo proyecta esa misma falta de confianza en su pareja, sospechando que ella también hará lo mismo. El problema con los celos enfermizos es que se basan en la necesidad de dominar, no en el deseo de cuidar. En una relación donde el amor ha desaparecido, estos celos se convierten en un mecanismo de control en lugar de un reflejo de cariño. Para Vector Franco, el verdadero amor siempre respeta la libertad y dignidad del otro, mientras que los celos enfermizos se caracterizan por privar a la pareja de su autonomía y libertad, creando un ambiente tóxico y asfixiante. Por otro lado, la ausencia completa de celos benignos, ese interés moderado por saber qué hace o con quién está tu pareja, puede ser otra señal de indiferencia y falta de amor. Los celos benignos en su justa medida pueden incluso ser un recordatorio de que la pareja se preocupa y valora la relación, pero su ausencia total muestra desinterés. En conclusión, una relación con celos enfermizos refleja una falta de amor genuino, ya que el amor verdadero se basa en la confianza, el respeto y la libertad. Cuando el amor se convierte en control y posesión, la relación se vuelve tóxica y emocionalmente desgastante y es una señal clara de que la base afectiva se ha desmoronado. Señal 9, tus emociones se vuelven opacas o intensas, sincronizadas con todo menos con el amor. Una señal evidente de que tu pareja ya no te ama es cuando tú mismo comienzas a experimentar emociones opacas o excesivamente intensas hacia él o ella, donde el amor puro ya no es el motor de tus acciones. Este cambio emocional indica que el vínculo se ha distorsionado y ha comenzado a sostenerse en motivos que se alejan de la conexión genuina. En lugar de una relación de afecto y cercanía, lo que te ata a esa persona podría ser un interés económico, una necesidad social o incluso una conexión traumática. En otras palabras, permaneces en la relación no por amor, sino por razones que satisfacen una necesidad personal que no tiene que ver con los sentimientos verdaderos. A menudo, estos vínculos se establecen en bases más superficiales o complejas que se convierten en la columna vertebral de la relación. Un hombre, por ejemplo, podría temer perder a su novia principalmente por su belleza y el estatus que eso le otorga. De la misma manera, una mujer podría temer perder a su pareja si él representa una fuente de estabilidad económica. En estos casos, el apego se basa en la necesidad de preservar una imagen o beneficio, no en el amor genuino. Este tipo de relación muestra que ambas partes están allí porque obtienen algo tangible de la otra persona, una situación que psicólogos como Alfred Adler describirían como una proyección de las propias inseguridades y carencias, no como una conexión afectiva profunda. Otro aspecto común en este tipo de relaciones es la presencia de patrones de apego traumático donde uno de los miembros percibe al otro como un proyecto a rescatar o salvar. Tal es el caso de una mujer que, al haber vivido con una madre adicta, busca en su pareja una figura a la cual redimir, reflejando su deseo de rescatar a alguien como no pudo hacerlo con su madre. De esta forma, la relación se convierte en una especie de obra social donde el rol de salvador y mendigo se establece en lugar de una relación de amor y respeto mutuo. Este patrón de rescate emocional, como señala la psicóloga Marre Ensworth, no es más que una extensión de apegos no resueltos y de heridas profundas que se trasladan a la pareja, creando un lazo que no tiene que ver con el amor auténtico. Este tipo de vínculos también puede intensificarse emocionalmente, causando que uno de los miembros sienta una carga abrumadora de emociones intensas, lo que genera más ansiedad que satisfacción. Las emociones se vuelven extremas, de dependencia a la desesperación o de deseo a frustración, sin el equilibrio y paz que trae una relación amorosa genuina. Estas intensidades no son saludables y, como explica el psicólogo Carl Jung, pueden ser una manifestación del inconsciente colectivo de experiencias y traumas no resueltos que ahora interfieren en la relación. Por lo tanto, cuando tus emociones se vuelven más intensas o opacas y te das cuenta de que la motivación detrás de tus actos no es el amor, sino el miedo, el interés o una proyección de tus propias heridas, es claro que la relación ha perdido su esencia. Esto no solo es una señal de que tu pareja ya no siente amor, sino también de que tú mismo te has desviado de esa conexión genuina y estás manteniendo la relación por razones que no tienen que ver con el afecto puro. Señal 10 La pérdida de identidad de pareja o la desaparición de una sincronía compartida Una señal final y evidente de que el amor en la relación ha desaparecido es la pérdida de identidad de pareja. Cuando la conexión emocional se desvanece, el vínculo entre ambos pierde esa sincronía que solía caracterizarlos y comienzan a parecer dos extraños que, desde lejos, ya no proyectan una imagen de unidad. Gustave Lebon, en su teoría de la psicología de masas, habla sobre cómo los individuos, al formar un colectivo, desarrollan una identidad común y una sincronía que va más allá de las voluntades individuales. En una pareja que aún mantiene un vínculo fuerte, este fenómeno se expresa a través de gestos, comportamientos y hasta decisiones conjuntas que muestran a los demás una unidad evidente. Ambos se mueven con una gracia y una conexión que reflejan una identidad compartida, como dos bailarines que siguen el mismo compás sobre el hielo, moviéndose con una armonía que surge de un vínculo afectivo profundo. Esta conexión es tan palpable que, en una pareja feliz, pareciera que ambos comparten un mismo lenguaje, miradas cómplices y una forma de estar en el mundo que proyecta unión y compromiso. Las pequeñas decisiones, los gestos cotidianos y el interés genuino por los deseos del otro crean esta identidad conjunta, unos otros que los define y los hace únicos. Sin embargo, cuando la relación comienza a fracturarse, este lazo invisible se rompe y ambos empiezan a parecer cada vez más como dos individuos independientes, ajenos el uno al otro. Desde la distancia, dejan de parecer un equipo y cualquier observador podría notar que esa danza compartida ha perdido su compás y se ha disuelto en una desconexión visible. Esta pérdida de identidad de pareja se manifiesta en múltiples formas, las decisiones importantes ya no se consultan, las conversaciones pierden profundidad y las actividades en conjunto desaparecen poco a poco. Los intereses y objetivos se vuelven cada vez más individuales y la imagen que proyectan es la de dos personas que simplemente coexisten, sin un propósito común. Como señala Le Bon, cuando una masa, en este caso, una pareja, pierde su identidad colectiva, las partes vuelven a moverse cada una por su cuenta, sin una motivación compartida que los unifique. La ausencia de esta identidad de pareja también implica una pérdida de la sinergia que antes los mantenía unidos. En una relación amorosa, ambos miembros se influyen mutuamente y evolucionan juntos, reflejando una conexión que fortalece sus vínculos individuales. Pero cuando la relación se deteriora, esta evolución mutua se detiene y cada persona vuelve a centrarse únicamente en sus propios intereses y preocupaciones, dejando de lado ese nosotros que antes los definía. Dejan de mirar en la misma dirección y comienzan a tomar caminos distintos. Finalmente, esta desconexión se vuelve evidente para los demás, quienes notan como ambos miembros de la pareja ya no reflejan una unidad ni proyectan la imagen de un vínculo en armonía. Lo que antes era una identidad colectiva ahora son dos vidas que avanzan en paralelo, sin influirse ni apoyarse. En ese momento, la relación ha perdido su esencia y el amor que solía ser el motor que los unía ha desaparecido, dejando en su lugar sólo dos individuos que ya no comparten ni un proyecto ni una sincronía. En resumen, estas diez señales revelan, con claridad y crudeza, cuando una relación ha perdido su esencia de amor genuino y compromiso mutuo. Desde el desinterés por hacer concesiones y pedir perdón hasta la indiferencia hacia el proyecto de vida del otro, hemos visto cómo el vínculo afectivo se va fragmentando. Cada señal representa una grieta en la estructura de una relación saludable, pues cuando falta el respeto, el perdón y el deseo de sanar las heridas, se apaga la llama de la conexión sincera y queda sólo una coexistencia superficial. Sin estos elementos, lo que era unos otros comienza a desaparecer, dejando en su lugar sólo un yo aislado. También hablamos sobre cómo, en lugar de amor, pueden surgir otras motivaciones oscuras o complejas que atan a las personas por razones que no son afecto verdadero. Las emociones se vuelven intensas o demasiado opacas y lo que parecía amor se transforma en dependencia económica, social o incluso en un reflejo de traumas personales. Estas relaciones no son más que espejismos de un vínculo real, donde cada miembro permanece unido al otro por miedo, comodidad o deseos de control, lejos de la autenticidad de un amor que construye y fortalece. En vez de unión y compenetración, lo que encontramos es un campo de batalla de egos y necesidades insatisfechas. Cuando se llega a perder la identidad de pareja, lo que antes era un equipo sólido y armonioso se convierte en dos individuos distantes, ajenos y sin rumbo compartido. Como lo describió Gustave Lebon, una pareja auténtica actúa con la sincronía de una sola entidad, pero cuando el amor desaparece, esa unidad se rompe y quedan sólo dos extraños, sin interés ni motivación por crear un futuro en común. La desconexión final se percibe desde lejos, ya no son un colectivo, sino dos vidas independientes que avanzan en direcciones opuestas. Ahora, como antesala al siguiente segmento, queremos cerrar este recorrido de las señales con una reflexión sobre el verdadero lenguaje del amor y la reconciliación de Gary Chapman. Después de esta importante ponencia, te contaremos una historia impactante que ilustra cada una de estas señales de una forma conmovedora y reveladora. Quédate hasta el final, porque esta historia no sólo dará vida a lo que aquí hemos hablado, sino que también te hará reflexionar profundamente sobre tu propia relación. Te garantizamos que será un cierre que recordarás. así que la llamé. Hola, cariño, encontré mi maletín. Ella no dijo nada. Sabía que debía haber más que eso. Entonces le dije, perdón por haberte gritado. Me equivoqué. No es fácil admitir que nos equivocamos. De hecho, ¿por qué no lo intentamos en voz alta? Vamos todos juntos. Sólo díganlo. Me equivoqué. Aquí vamos. Me equivoqué. Ven, algunos tuvieron problemas incluso en práctica. Me equivoqué. Lucas, capítulo 15, versículo 21. De nuevo, el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pecamos contra alguien, pecamos contra Dios. Debemos confesar a Dios y disculparnos con la persona. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar. Lo mismo ocurre a nivel humano. Si admitimos estar equivocados, la gente suele perdonarnos. Tercer lenguaje. Hacer o ofrecer restitución. ¿Cómo puedo compensarte? ¿Cómo puedo arreglar esto? Muchos nunca hemos pensado en esto. Nuestros padres jamás mencionaron hacer u ofrecer restitución. ¿Recuerdan lo que dijo Saqueo al ver a Jesús en Lucas 19, 8? A quienes robé, les devolveré cuatro veces más. Eso es reposo. Eso es restitución. Envíe este manuscrito a un amigo consejero en California. Le pedí que lo leyera y me diera su opinión. Me respondió, Gary, esto ayudó en mi matrimonio. Dijo que vio que su disculpa era solo decir, lo siento. Él dijo, si mi esposa me ha ofendido a lo largo de los años y me dice, cariño, lo siento, yo puedo dejarlo pasar. Estoy dispuesto a perdonarla. Él dijo, ¿qué he hecho yo durante 20 años cuando ofendo a mi esposa? Le digo, lo siento, cariño. Y dijo, siempre me ha parecido que ella simplemente no podía dejarlo pasar. Es como si no pudiera perdonarme del todo. Y dijo, mientras leíamos el manuscrito, mi esposa y yo llegamos al punto de la restitución. Y mi esposa me dijo, eso es. Eso es lo que he estado esperando todos estos años. Nunca te has ofrecido a hacer restitución cuando haces algo malo. Él dijo, Gary, nunca se me ocurrió ofrecer a hacer una restitución. Dijo, pero ahora, después de decirle que lo siento, le preguntaré, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Y dijo, ella siempre tiene una idea. Y cuando lo hago, ella está dispuesta a dejarlo pasar. Ella juzgaba su sinceridad porque no se disculpaba de una manera que ella considerara sincera. Lenguaje de disculpa 4. Arrepentimiento genuino. Deseo de cambiar. No me gusta esto de mí. Sé que hice lo mismo el mes pasado. No quiero seguir haciéndolo. ¿Podemos hablar? ¿Me puedes ayudar? ¿Planeamos para que no lo repita? No me gusta esto de mí. Es expresar el deseo de cambiar. Hechos 2.38 Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús para la perdida de los pecados. Jesús mismo predicó el arrepentimiento. Es central en el Antiguo y Nuevo Testamento. Para algunos, esto es disculparse. Sin deseo de cambiar, no hay disculpa para ellos. Compartiendo esto, una esposa me dijo, Dr. Chapman, tengo un ejemplo perfecto en nuestro matrimonio. Dijo, hace años, con niños pequeños, nuestro bebé tenía 18 meses. Mi esposo perdió la paciencia con nuestro bebé. El bebé lloraba y él intentaba calmarlo. Hizo todo lo que sabía, pero no pudo lograr que el bebé dejara de llorar. Entonces, enojado, levantó a nuestro bebé y comenzó a sacudirlo. Ella dijo, tomé al bebé y le dije que no le hiciera eso. Corrí al dormitorio y me puse a llorar con nuestro bebé. Dijo que diez minutos después, mi esposo tocó la puerta y pidió entrar. Al entrar, dijo, cariño, no puedo creer lo que hice. Sabes que amo a nuestro bebé. No quiero volver a hacer eso nunca más. Podemos hablar, puedes ayudarme, podemos hacer un plan para que no vuelva a pasar, porque nunca quiero hacerle eso a nuestros bebés. Ella dijo, Dr. Chapman, lo sentí tan sincero que decidí perdonarlo. Nos sentamos y creamos un plan simple. Si se sentía a punto de perder el control con los niños, me diría, cariño, me estoy alterando, necesito salir a caminar. Salía a dar un paseo y 30 minutos o una hora después, regresaba. No se tomó toda la noche libre. Regresaba y decía, está bien, cariño, estoy en control. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Y se volvía a conectar. Ella dijo que eso fue hace ocho años. Desde entonces, nunca ha perdido el control con ninguno de nuestros hijos. Ella dijo que ha dado varios paseos, pero nunca lo ha perdido. Verás, para algunas personas esto es lo que significa disculparse. Número 5. Pedir perdón. Debo admitirte que esto nunca se me había pasado por la cabeza. Mi razonamiento fue, seguramente la gente sabe que si te disculpas, quieres ser perdonado. ¿Por qué tendrías que verbalizarlo? ¿Por qué tendrías que decir, por favor, perdóname? ¿O espero que puedas encontrar en tu corazón el deseo de perdonarme? ¿Por qué tendrías que verbalizar? Pero para algunas personas esto es lo que significa disculparse. Y si no verbalizas tu disculpa, entonces en su mente no te has disculpado. Doctor Thomas estaba compartiendo esto con ella. Escribí este libro con el doctor Thomas. Compartía esto con su madre. Y su madre dijo, te doy un ejemplo perfecto de eso en el trabajo. Me dijo, tengo una amiga en el trabajo. Hemos sido amigas por 15 años, pero noté un día que parecía algo fría. En un descanso le pregunté, ¿todo bien entre nosotras? Y ella me dijo, ¿sabes que no me gusta de ti? Eso es una amiga. ¿Sabes que no me gusta de ti? Nunca te disculpas. Y su madre dijo que quedó impactada. Y le pregunté, ¿a qué te refieres? Y dijo, ¿recuerdas hace tres semanas cuando hiciste tal y tal? Y ella respondió, sí, lo recuerdo. Dijo, pero te dije que lo sentía. Y la señora dijo, lo sé, pero no me pediste perdón. Su madre dijo, entonces, déjame pedirte perdón. Valoro nuestra relación. ¿Podrías perdonarme, por favor? Y la señora dijo que sí. No era que no quisiera perdonarla. Era que creía que su madre no se había disculpado. Así que entiendes lo que pasa. La gente falla al disculparse mutuamente. Como con el amor, hay distintos lenguajes de disculpa. Cada uno considera algo diferente como una disculpa sincera. Esto es lo que espero al compartir esta información. Espero que en familias y entre compañeros puedan hablar y descubrir qué consideran una disculpa sincera. Y aprendan a expresarlo de una manera que llegue al corazón. También espero que ahora que sabes que hay al menos cinco formas de expresar disculpas, cuando alguien se disculpe de cualquier manera, le des crédito por ello. Y pienses, bueno, así les enseñaron sus padres a disculparse. Lo siento. Ahora que sé que es un lenguaje de disculpa, los perdonaré. Espero que te sea más fácil dejarlo ir y perdonar. Bajo un cielo gris y con una ligera llovizna, Valeria caminaba lentamente por las calles de su pequeño pueblo en el sur de Colombia, donde las montañas se alzaban como murallas de esmeralda. Las gotas de agua apenas humedecían su vestido azul claro, el favorito de Samuel, su pareja. Aunque había sido una mañana nublada, Valeria se había esmerado en ponerse ese vestido. Pensaba que tal vez, hoy, Samuel notaría lo bien que se veía. Pero cuando llegó a la cafetería, lo vio sentado, absorto en su teléfono, sin levantar siquiera la mirada. Hola, Samuel, dijo ella con una sonrisa cautelosa, sentándose frente a él. Él levantó la vista, esbozó una sonrisa vaga y volvió a enfocar su atención en el teléfono, donde revisaba mensajes que ella sabía no eran de trabajo. Su camisa blanca estaba arrugada y sus ojos, que solían ser cálidos, parecían ahora distantes. Sin darle importancia, Valeria pidió un café y trató de iniciar una conversación, a pesar de la barrera de frialdad que Samuel levantaba frente a ella. ¿Te gustó cómo me vestí hoy? Preguntó con una sonrisa tímida, intentando llamar su atención. Sí, estás bien, respondió él sin mirarla, deslizando su dedo sobre la pantalla del teléfono. Hubo un silencio incómodo mientras Valeria se removía en su asiento. Miraba alrededor, observando a las otras parejas en la cafetería, hablando animadamente o riendo entre sorbos de café, mientras Samuel seguía en su mundo, sin darle mayor atención. Ella recordó con nostalgia los días en que él le tomaba la mano y le susurraba pequeñas bromas, como si fueran secretos compartidos. Finalmente, después de un rato, Samuel dejó el teléfono y se estiró en su asiento, mirando a Valeria con una expresión de impaciencia. Vamos a pedir algo más, oh. Dijo, mientras su mirada vagaba por el lugar. No, solo quería pasar un rato contigo, dijo Valeria con voz suave, tratando de no mostrar su decepción. Bueno, es que quedé de ver a unos amigos después de esto, ya te había contado, respondió Samuel con un tono que casi sonaba a reproche. Valeria bajó la vista a su café, moviendo la cuchara en círculos, fingiendo interés en el remolino que se formaba en la bebida. No quería que Samuel viera el brillo de sus ojos que amenazaban con traicionarla. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo las charlas interminables se habían convertido en monosílabos? ¿Qué tal si vamos al mirador después de que veas a tus amigos? Nos vendría bien un tiempo a solas, propuso, esperanzada. Samuel exhaló con impaciencia y lanzó una mirada rápida a su reloj. Mira, Valeria, mejor no hoy. Te dije que tengo cosas que hacer. No es necesario que estemos juntos todo el tiempo, ¿no crees? Dijo con una sonrisa casi irónica, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Valeria sintió lentamente, su pecho se encogía con cada palabra. Recordaba cómo solía emocionarse cada vez que planeaban algo juntos y ahora parecía que incluso pasar unos minutos en su compañía era una carga para él. ¿Entonces nos veremos en la noche? Preguntó ella, con una voz débil que parecía pedir una oportunidad más. Veré, depende de cómo esté de ánimos, respondió Samuel, encogiéndose de hombros mientras se ponía de pie. Él dejó un billete sobre la mesa, suficiente para cubrir la cuenta y salió de la cafetería sin mirarla. Valeria se quedó allí, en silencio, observando cómo las gotas de lluvia caían fuera del ventanal. No sabía si quedarse allí o salir también y lo único que sentía era una mezcla de soledad y vergüenza, como si todos los ojos de la cafetería la observaran. Finalmente, suspiró y salió, caminando bajo la lluvia. Los recuerdos de sus primeros años con Samuel se agolpaban en su mente como fantasmas que la perseguían. Se repetía que él la amaba, que este era solo un mal momento, pero en el fondo sabía que algo se había roto en esa relación. Esa noche, Samuel no volvió a casa hasta tarde. Cuando lo hizo, traía un olor a alcohol que inundaba la habitación. Valeria, sentada en la cama, lo observó mientras él se dejaba caer pesadamente sobre el colchón, sin siquiera mirarla. ¿Cómo te fue? Preguntó ella, esforzándose por mantener la voz estable. Bien, bien, respondió él con voz pastosa, cerrando los ojos sin siquiera desvestirse. A la mañana siguiente, cuando despertó, Valeria notó que él ya se había ido sin decir nada y encontró una nota breve en la cocina, salí temprano. No me esperes para almorzar. La caligrafía apresurada y desordenada le resultó extraña, como si incluso al escribirle, él estuviera lejos. Pasaron los días y las ausencias de Samuel se hicieron cada vez más largas y frecuentes. Valeria intentaba mantener el hogar en orden, ocupándose de cada detalle para que él sintiera que estaba siendo cuidada. Pero cada vez que él regresaba, parecía más ausente y distante. La iglesia del pueblo, con su torre alta y los vitrales que reflejaban luces de colores sobre las bancas de madera, había sido siempre un hogar especial para Valeria y Samuel. Allí habían ido juntos durante años, tomados de la mano, escuchando las palabras del padre Ruiz y compartiendo el pan y el café con los vecinos al final de la misa. Pero las últimas semanas, Samuel había comenzado a ausentarse, primero por excusas pequeñas, me siento cansado, me surgió algo importante y, luego, sin explicación alguna. Valeria, sentada sola en la segunda banca, notaba las miradas de sus amigas y vecinos que parecían preguntarse, aunque en silencio, por qué Samuel ya no estaba allí a su lado. Después de la misa, el padre Ruiz se acercó a ella con una sonrisa cálida, pero su mirada denotaba cierta preocupación. ¿Valeria, Samuel está bien? Hace mucho que no lo vemos por aquí, preguntó el padre, colocando una mano amable sobre su hombro. Sí, padre, solo ha estado muy ocupado, respondió ella, intentando sonar convincente, aunque sabía que su voz temblaba. Espero que así sea. ¿Sabes que pueden contar con nosotros para cualquier cosa, ¿verdad? Dijo el padre, con un tono que mezclaba la compasión y la advertencia. Valeria sintió, agradecida, pero se sintió aún más sola mientras salía de la iglesia. Caminó de regreso a casa pensando en las veces que, en el pasado, Samuel había insistido en que asistieran juntos, en que era un momento especial para ellos. Pero ahora, él ni siquiera preguntaba si ella iba, simplemente había dejado de participar en esa parte de sus vidas sin previo aviso, como si se hubiera desligado de algo que ya no consideraba suyo. Al llegar a casa, el aire denso y el silencio la recibieron como un recordatorio de su soledad. La luz del sol entraba débilmente por la ventana de la cocina, iluminando los platos sucios que Samuel había dejado apilados la noche anterior. Sin pensarlo, comenzó a limpiar, sus manos moviéndose de forma automática mientras su mente se debatía entre la tristeza y la confusión. La casa, que antes solían arreglar juntos, ahora parecía ser una carga que ella debía asumir sola. Samuel ya no parecía notar los detalles que ella tanto cuidaba, como el aroma a lavanda que usaba en las sábanas o las flores frescas en el comedor. Una tarde, cuando Samuel llegó a casa, Valeria trató de proponerle una pequeña salida, solo los dos, como solían hacer antes. Pero él la miró con fastidio, como si la simple idea de pasar tiempo juntos fuera una obligación incómoda. Valeria, ¿realmente es necesario que hagamos esto? ¿Sabes que tengo muchas cosas en la cabeza, el trabajo, y además, ¿para qué gastar dinero en una salida que no necesitamos? Dijo él, con un tono áspero que dejó a Valeria paralizada por un momento. Pensé que, quizás nos haría bien, murmuró ella, con un hilo de voz, intentando no dejar ver el dolor que le causaban sus palabras. Pero él ya no la escuchaba, había tomado su chaqueta y se dirigía a la puerta, dejándola nuevamente sola, con una mezcla de tristeza y frustración que la hacía sentir atrapada. Observó cómo él se marchaba sin darle explicaciones y entonces se dio cuenta de que, sin saber cuándo, su vida había empezado a girar en torno a él, en su espera, en sus idas y venidas. Los días pasaron y la distancia entre ellos se volvió cada vez más evidente. Valeria empezó a percibir que su apego hacia él no se basaba ya en el amor que una vez habían compartido, sino en una extraña dependencia, tanto emocional como económica. Samuel cubría la mayoría de los gastos de la casa y aunque ella tenía un trabajo modesto, temía que sin él no podría sostener ese hogar que, en otro tiempo, ambos habían construido juntos. Mientras él se sumía cada vez más en su propio mundo, Valeria continuaba manteniendo la casa y cumpliendo con sus deberes. Samuel parecía no tener interés alguno en contribuir con las tareas del hogar, la cocina, la limpieza, las compras, todo recaía sobre sus hombros. Lo que antes había sido una colaboración natural ahora era una carga solitaria. Él se limitaba a disfrutar de las comodidades que ella le brindaba sin agradecer ni prestar atención, como si esas cosas no fueran más que parte de un fondo invisible que sostenía su vida. A veces, cuando se miraba al espejo, Valeria no reconocía a la mujer que veía. Parecía apagada, desgastada, como si hubiera perdido algo esencial de sí misma. Empezó a notar que el brillo en sus ojos había desaparecido y que los pequeños detalles que antes le importaban, como arreglarse para él o decorar la casa, ya no le daban satisfacción. Samuel, en cambio, parecía más interesado en su vida fuera de casa, en sus reuniones y en sus actividades que en cualquier cosa que tuviera que ver con ella. Las noches se volvían interminables para Valeria, quien esperaba a Samuel, viendo pasar las horas frente al reloj de pared. Se daba cuenta de que no estaba esperando por amor, sino por la necesidad de su presencia, aunque solo fuera un rato, aunque fuera en silencio. Su apego hacia él había cambiado y en el fondo de su corazón lo sabía, pero aún no podía aceptarlo. Una noche lluviosa, mientras Samuel llegaba tarde y ella esperaba como siempre, un pensamiento oscuro la invadió y si él se iba, ¿qué haría entonces? Esa idea la hizo temblar, no por la tristeza de perderlo, sino por el temor de quedarse sola, sin él y sin el sustento que él proporcionaba. Era una tarde cualquiera y el sol brillaba con fuerza sobre el jardín de la casa, iluminando la sala donde Valeria estaba limpiando. Mientras se movía con el paño en la mano, accidentalmente golpeó el borde de uno de los pósteres favoritos de Samuel, una imagen grande de un auto clásico rojo que él había comprado con entusiasmo en uno de sus viajes. Un rasguño profundo quedó marcado en la superficie, justo en el centro de la imagen y Valeria se detuvo, petrificada. Ella sabía cuánto valor le daba Samuel a ese póster. En el pasado, un accidente como este habría sido motivo de una pequeña discusión entre ambos que inevitablemente terminaba en una reconciliación cálida y, muchas veces, en una noche juntos. Aquellas discusiones sobre las cosas más triviales siempre parecían tener un final apasionado, un pequeño recordatorio de que el amor era más fuerte que cualquier malentendido. Pero, en esta ocasión, la situación era distinta. Cuando Samuel llegó a casa esa noche, Valeria decidió abordar el tema con cautela. Lo observó mientras dejaba sus cosas en el recibidor y se acercaba con ese aire distraído que había adquirido en los últimos meses. Con un nudo en el estómago, Valeria señaló el póster. Samuel, lo siento, se me cayó el trapo y sin querer rasguñé tu póster favorito. Puedo intentar arreglarlo o incluso buscar uno nuevo, si quieres, dijo ella, su voz apenas un susurro de incertidumbre. Pero Samuel apenas miró el póster. Su reacción fue tan fría y desinteresada que Valeria sintió que una corriente helada la recorría. Él se limitó a encogerse de hombros y su expresión fue de total indiferencia. Está bien, no importa, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Ese no importa resonó en Valeria como una sentencia definitiva. No hubo reclamos, ni discusión, ni siquiera una mínima reacción. Él no pidió que se reparara el daño ni mostró molestia alguna. Para él, el póster no parecía tener ya el valor que antes le había otorgado. Valeria se quedó en silencio, observándolo, con la esperanza de que dijera algo más, de que mostrara un atisbo de emoción, de disgusto, algo. Pero Samuel simplemente pasó de largo y se fue al dormitorio, dejándola sola en la sala. Valeria miró el póster con tristeza. Las cicatrices en la imagen parecían reflejar el desgaste de su propia relación, el daño que ya ninguno de los dos parecía dispuesto a reparar. Esa noche, Samuel no mencionó el tema y Valeria, al sentirse atrapada en esa indiferencia, decidió no insistir. Sin embargo, en el fondo esperaba que al menos al día siguiente él tratara de hablar del tema o mostrara alguna señal de incomodidad. Pero los días pasaron y el póster siguió en la pared, olvidado y con el rascuño intacto. Aquella indiferencia se replicó en otras ocasiones. Cuando Valeria le comentaba sobre su trabajo o sus planes, Samuel apenas respondía como si sus palabras no fueran más que un murmullo distante. Había dejado de preguntarle cómo iba su vida, de interesarse por sus proyectos. Ya no había preguntas sobre sus estudios, sus anhelos o sus logros en el trabajo y Valeria sentía que sus esfuerzos eran invisibles ante él. Todo lo que ella compartía parecía ser recibido con una muralla de indiferencia. Con el tiempo, la casa misma se transformó en un lugar de silencio. Samuel iba y venía sin mucho más que un hola o un buenas noches. Los días en que hablaban sobre sus sueños de futuro parecían haber quedado en un recuerdo lejano, como si el proyecto de vida que una vez compartieron hubiera desaparecido sin dejar rastro. En otra ocasión, Valeria trató de contarle con entusiasmo sobre un pequeño avance en su trabajo, esperando alguna muestra de interés, una palabra de aliento, como las que él solía darle antes. Pero, una vez más, Samuel solo sintió con indiferencia, sin apartar los ojos de su teléfono. Es genial, Valeria, dijo él en un tono monótono, sin emoción alguna, como si estuviera cumpliendo con un formalismo. Valeria se sentía cada vez más invisible, cada vez más relegada al papel de alguien que solo existía a su alrededor, sin participar en su vida. La falta de ese interés, de esa conexión, se hacía más evidente cada día, y la distancia entre ellos parecía un abismo que se agrandaba con cada silencio, con cada mirada esquiva. La tensión en la relación se volvía cada día más insoportable para Valeria, quien sentía que su vida se consumía en ese silencio constante y en la indiferencia de Samuel. Durante semanas había estado insistiendo en que debían hacer algo por salvar su matrimonio, y aunque había intentado encontrar las palabras y el momento adecuado, cada intento de conversación era recibido con evasivas o desdén. Fue una tarde lluviosa cuando Valeria, agotada y con el corazón desgastado, decidió finalmente dar el paso. Samuel, necesitamos ayuda. Quizás deberíamos hablar con el consejero matrimonial de la iglesia, él nos conoce, podría ayudarnos a entender qué está pasando, le dijo, su voz suave pero firme, tratando de expresar el dolor que llevaba dentro. Samuel, quien había estado frente a la televisión, ni siquiera desvió la vista de la pantalla. Un segundo después, una carcajada amarga escapó de sus labios, un sonido cortante que dejó a Valeria perpleja. Él giró el rostro lentamente, con una sonrisa que no tenía nada de agradable. ¿El consejero matrimonial? ¿No me digas que tienes interés en él, Valeria? Respondió Samuel, dejando que sus palabras flotaran en el aire con una insinuación venenosa. Valeria lo miró, paralizada, sintiendo como sus palabras se clavaban en ella. No podía creer que Samuel, el hombre que una vez la había amado, ahora la acusara de algo tan absurdo. Tragó saliva, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar, pero la mirada burlona de Samuel era un recordatorio cruel de lo distante que estaba de él, de lo poco que ahora parecía conocerla. ¿De verdad crees eso? Respondió ella, su voz quebrada, incapaz de procesar cómo había llegado a esto. Pero, en el fondo, algo en la actitud de Samuel la inquietaba aún más. Esa acusación tan repentina, esa insinuación de una supuesta atracción hacia el consejero matrimonial, la hacía pensar que él escondía algo, una culpa que buscaba proyectar en ella. No lo sé, Valeria, pero desde hace rato veo que estás más interesada en cosas fuera de casa que en lo que pasa aquí. Si te interesa hablar con alguien más, hazlo, pero no esperes que yo pierda el tiempo en algo inútil, respondió Samuel, con una frialdad que la dejó sin palabras. Valeria sintió como algo en su interior se quebraba. Ella había dado ese paso en un intento desesperado por rescatar lo poco que quedaba de su relación, pero Samuel la había acusado de algo que no tenía sentido. Fue entonces cuando una idea sombría cruzó su mente, ¿sería posible que él mismo estuviera interesado en alguien más? Esa frialdad, esa distancia, y ahora, esa acusación sin fundamento, eran demasiado sospechosas. Los días que siguieron a esa discusión fueron aún más oscuros. Samuel se ausentaba más a menudo, y Valeria, con un dolor sordo en el pecho, comenzó a notar las pequeñas señales, los mensajes de texto que él revisaba a escondidas, las salidas cada vez más frecuentes y los detalles que antes ella había pasado por alto. No tenía pruebas, pero algo en su intuición le decía que Samuel estaba buscando algo más allá de su relación, quizás una conexión con otra persona. Cuando él volvía a casa después de esas largas ausencias, ya no había espacio para peleas o reclamos. La discusión se apagaba en seco, Samuel la miraba con indiferencia y solo se marchaba a su habitación sin más palabras. Valeria se quedaba sola en la sala, en ese mismo silencio que parecía consumir cada rincón de la casa. Cada noche, Valeria esperaba en vano algún indicio de que él volvería a ser el hombre que había sido antes. Pero Samuel, en lugar de reconciliarse o mostrar interés en ella, se limitaba a alejarse cada vez más. El tiempo pasó y para Valeria cada día se hacía más evidente que su relación con Samuel estaba rota. Las palabras de sus amigas de la congregación y de los miembros de la iglesia resonaban en su mente como un eco persistente, reza, pide a Dios que restaure tu matrimonio. Cada vez que escuchaba esos consejos, Valeria lo intentaba con todo el corazón, oraba con una fe que venía del fondo de su ser, buscando una respuesta, una señal, algo que la ayudara a entender por qué Samuel se había vuelto tan distante y frío. Sin embargo, las cosas parecían seguir igual. Samuel continuaba en su mundo, indiferente, cada vez más ausente y ella se sentía más sola y desgastada que nunca. Las palabras de consuelo que recibía en la iglesia empezaban a perder significado. Se volvieron como frases vacías que no lograban calmar la angustia en su pecho. Valeria asistía a cada servicio, se mantenía fiel a su fe y a las enseñanzas que tanto le habían ayudado en otros momentos de su vida, pero ahora sentía que estaba pidiendo un milagro que nunca llegaría. Las oraciones y las promesas parecían flotar en el aire, sin encontrar eco en su realidad. La desesperanza la invadía cada vez más y sus noches se convirtieron en un ciclo de desvelo y silencio. Finalmente, una tarde, después de mucho tiempo de indecisión, Valeria se armó de valor y buscó una cita con el consejero matrimonial de la iglesia. Sentada frente a él en un pequeño despacho decorado con imágenes religiosas y versículos bíblicos, Valeria dejó escapar toda su tristeza, su dolor y su frustración. El consejero la escuchó con calma y sus palabras, cuando finalmente habló, fueron suaves y llenas de compasión. Valeria, a veces, Dios tiene caminos que no podemos comprender. Tal vez, en este momento, lo mejor que puedas hacer es dejar todo en sus manos. No te aferres a lo que ya no puedes cambiar. Permite que el obre en tu vida y confía en que lo que suceda será lo mejor para ti. Esas palabras golpearon a Valeria con una fuerza inesperada. Dejar todo en manos de Dios. De alguna manera, comprendió que quizás esa era la respuesta que había estado buscando sin darse cuenta. A veces, lo más difícil no era luchar, sino aceptar. Aceptar que la realidad de su relación con Samuel ya no era lo que ella había soñado, que el amor que una vez los había unido había desaparecido y que nada de lo que ella hiciera cambiaría eso. Esa noche, Valeria se sentó sola en la sala de su casa, con las luces apagadas y el silencio envolviéndola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña paz al aceptar la realidad. Ya no era amada y probablemente nunca lo volvería a hacer por Samuel. Sus ojos, que habían derramado tantas lágrimas, permanecieron secos mientras una calma resignada se apoderaba de ella. Entendió que, a veces, amar también significa dejar ir. Con el corazón pesado pero en paz, se permitió soltar el dolor, la tristeza y los recuerdos de lo que una vez fue su relación. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, había orado, pedido y esperado, pero ahora, por fin, aceptaba que el amor que una vez los unió se había desvanecido y que quizás esa era la voluntad de Dios. En este análisis, la dinámica entre Valeria y Samuel revela, de manera clara, cómo se manifiestan las señales de desamor en una relación. Desde la indiferencia de Samuel hasta su falta de interés en reparar los daños, cada detalle resalta que el amor y la atención que él alguna vez le brindó han desaparecido, dejando a Valeria sola en su lucha por salvar una relación rota. Aunque Valeria intenta todo para mantener la conexión que una vez existió, el comportamiento de Samuel es prueba de que, a nivel emocional, él ya ha dejado de involucrarse, de preocuparse por ella y por su vida juntos. Un aspecto clave que no se exploró directamente en la historia, pero que es fundamental en este análisis, es la transformación que Samuel sufrió con el tiempo. Antes de llegar al punto de desinterés y frialdad, Samuel era el opuesto de lo que se describió en la narrativa. En el pasado, él solía ser atento, considerado y rápido para disculparse en cualquier discusión. Cada vez que algo iba mal entre ellos, él tomaba la iniciativa de reconciliarse, creando un ambiente de seguridad emocional que generó en Valeria un apego profundo. Este patrón positivo inicial, que en su momento parecía saludable y afectuoso, se convirtió en la raíz del apego malsano de Valeria, quien llegó a aferrarse más a la idea de quién era Samuel antes que a la realidad de lo que él había llegado a ser. Este apego malsano fue también lo que la llevó a ignorar señales evidentes de desamor. Cuando Samuel comenzó a mostrar desinterés en sus logros, en sus emociones y en su vida en general, Valeria continuó aferrada a la esperanza de que él, eventualmente, volvería a ser aquel hombre que alguna vez fue. En lugar de aceptar la nueva realidad de su relación, se centró en esa nostalgia esperando que los comportamientos amorosos y atentos de Samuel regresaran, como si esos momentos iniciales fueran una garantía de amor eterno. Sin embargo, su constante espera fue en vano, pues Samuel no mostró interés alguno en retomar esa actitud del pasado. Esta dependencia emocional también se evidencia en cómo Valeria se mantuvo en la relación a pesar de todos los signos claros de que el amor se había perdido. Aunque intentaba buscar ayuda en la iglesia y en el consejero matrimonial, sus motivos estaban más orientados hacia un deseo de recuperar el pasado que a una comprensión de la situación actual. No estaba amando al Samuel presente, sino a la imagen del Samuel que alguna vez existió. Esto es común en relaciones donde uno de los miembros cambia radicalmente y el otro se queda atrapado en la idealización de lo que fue, creando una brecha entre la realidad y las expectativas que cada vez se hace más difícil de cerrar. A medida que Valeria comienza a aceptar la realidad de su relación, se da cuenta de que lo que la mantenía atada a Samuel no era amor, sino una mezcla de dependencia emocional y la esperanza de que él volviera a ser el hombre que una vez la hizo sentir segura y valorada. La falta de resarcimiento, el desinterés en sus proyectos de vida y la indiferencia hacia su bienestar fueron señales de que ese Samuel ya no existía y lo que quedaba era una relación vacía sostenida sólo por los recuerdos de un amor que ya no estaba allí. Es en este punto donde Valeria finalmente entiende que amar a alguien también significa aceptar cuando el amor se ha ido. La historia de Valeria y Samuel concluye con una lección importante, el apego al pasado puede convertirse en una trampa que impide ver la realidad. Valeria no estaba en una relación por amor al Samuel actual, sino por amor a la memoria de lo que él fue y a la esperanza de que algún día volviera a serlo. En última instancia, al dejar su relación en manos de Dios y resignarse a lo que ha sucedido, Valeria acepta que el Samuel que amó ya no existe y que aferrarse a esa versión idealizada sólo le causa dolor. Así, el análisis de esta historia nos lleva a deducir que, a veces, lo que nos ata a alguien no es el amor presente, sino la esperanza de recuperar lo que alguna vez fue y que soltar ese apego malsano es el único camino hacia la paz interior y la aceptación de la realidad. Estamos llegando al final de este viaje y, antes de cerrar, queremos invitarte a reflexionar sobre lo que acabamos de compartir. ¿Te sentiste identificado con la historia de Valeria? ¿Hubo algún momento en que sentiste que tu relación tenía similitudes con la de nuestra protagonista? Quizás reconociste algunas de las señales o comportamientos que describimos, ya sea en ti o en tu pareja. Y si es así, ¿qué has hecho al respecto? ¿Has intentado algo para mejorar la situación o quizás te encuentras aún en el punto de reflexión? Recuerda que identificar estas señales es solo el primer paso. El verdadero cambio viene cuando tomamos decisiones concretas sobre lo que queremos y necesitamos en nuestras relaciones. Ahora que has contrastado tu propia relación con lo que vimos hoy, la pregunta clave es ¿qué vas a hacer para cambiar las cosas? Puede ser que te encuentres en el proceso de buscar una respuesta o tal vez ya tomaste decisiones al respecto. ¿Estás dispuesto a comunicarte con tu pareja sobre estos problemas? ¿O sientes que es momento de dejar ir una relación que ya no cumple el propósito de tu vida? Cada decisión implica un acto de valentía y sinceridad contigo mismo. Nos encantaría leer tus experiencias en los comentarios, así que, si te sientes cómodo, comparte qué medidas has tomado o piensas tomar para transformar tu relación. Es posible que esta historia haya despertado en ti una mezcla de emociones y cuestionamientos, lo cual es completamente natural. Las relaciones, en su complejidad, pueden ser espacios de aprendizaje, de crecimiento o incluso de aceptación y liberación. Al final del día, todo lo que vivimos y cada decisión que tomamos son oportunidades para crear una vida que nos brinde paz y bienestar. Así que, pregúntate, ahora que conoces las señales, ¿qué te dice tu corazón? ¿Cuál es el siguiente paso para ti? No subestimes el poder de elegir lo mejor para tu vida y para tu salud emocional. Quizás ya es casi medianoche y, para algunos de ustedes, ha sido una jornada intensa, llena de reflexión. Este video se publica regularmente a las 8 o 10 de la noche y mientras nos acercamos al final, es probable que muchos de ustedes ya estén listos para descansar. Queremos agradecerte por quedarte hasta el final, por escuchar esta historia y permitirnos acompañarte en este momento de introspección. Como en un programa de radio que se escucha en la quietud de la noche, hemos compartido juntos estas experiencias y enseñanzas que ojalá te ayuden a encontrar claridad. Antes de despedirnos, queremos recordarte las valiosas lecciones que Gary Chapman nos dejó en su libro, una obra que recomendamos y que puedes adquirir. Sus enseñanzas sobre el amor y la reconciliación pueden brindarte una guía en tu propio camino hacia una relación saludable y auténtica. Además, no olvides el curso 30 días de amor propio de Rolando Guicochea, que puede ser una herramienta poderosa para fortalecer tu autoestima y construir una vida basada en el respeto hacia ti mismo. Así que suscríbete, déjanos tu comentario y comparte esta frase que resume lo aprendido, hoy aprendí cuando ya no me aman. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre mereces una relación donde seas valorado y amado de verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.